Volvemos hasta Puerto Llano porque la ciudad industrial recibió la visita de un actor ilustre español. Miguel Reyyan estuvo en Puerto Llano este miércoles y es que participó en una charla coloquio y a la presentación del curso de interpretación ante la cámara que se celebrará en la ciudad de Puerto Llano destacando la importancia de un proyecto de este calado. Las técnicas que los actores deben conocer delante de las cámaras son distintas, pero interpretar siempre será lo mismo, justificaba Reyyan, quien no quiso dar ningún consejo a los futuros alumnos que cursen este curso, pero sobre todo que les pongan una cosa impresionante, que es la pasión. Aquí lo que hay que celebrar, no es que esté yo aquí, que vengo a dar un empujoncito mínimo, lo que hay que celebrar es que se ponga en marcha semejante proyecto, que estos insensatos maravillosos sean capaces de meter el hombro y poner en marcha esto y que se apunten, ¿cuántas personas has dicho? Hay 60 y 30 hasta ahora más o menos. Todavía hay esperanza, Dios existe. Hay que estar cuerdamente loco, sí, sí, sí. Es uno de los oficios más maravillosos del mundo. Hacer algo creativo, ¿me pongo estupendo? No, 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 justo. Hacer algo, en el fondo a todos nos gustaría tocar un instrumento, pintar bien, cantar, a todos nos gustaría tener una buena voz. Y lo de ser actor, como le dijeron a Woody Allen, si usted no fuera a Woody Allen, ¿quién le gustaría ser? Dice, es igual otro. Nos gusta jugar. Es el topicazo de que en inglés se llama play, en francés juez, estamos jugando. Pepe Sacristán, que el otro día le dieron un premio nacional de cinematografía, dijo, yo cuando era pequeñito me ponía unas plumas en la cabeza de gallina, entraba en el cuarto de mi abuela y mi abuela decía, ¿un indio? Y dice, se lo ha creído. Ya llevan ustedes 60 y tantos años creyéndose que yo estoy jugando. Y dice, se lo ha creído.